Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó acto de graduación de cursos de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, Soldado Ramón Montoya. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 11 de enero de 2023, a través de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, Soldado Ramón Montoya, realizó graduación del 61 curso avanzado de infantería, del 69 curso especializado de infantería y del 80 curso básico de infantería, dedicados al Teniente Coronel Santiago José Aburto, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, la ceremonia fue presidida por el Jefe de Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien felicitó a los graduandos por el esfuerzo y dedicación en sus estudios. Impuso grados de soldado de primera y segunda, entregó reconocimientos y trofeos a los mejores alumnos y unidades destacadas. Y en sus palabras, destacó. Quiero transmitirles el saludo fraterno y siempre patriótico del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, así como sus felicitaciones a todos por haber concluido exitosamente el curso desarrollado en la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería, Soldado Ramón Montoya. Es meritorio resaltar su vocación, disposición, entrega y disciplina durante el cumplimiento de los programas de estudio de preparación militar que ustedes recibieron. De igual manera, resaltamos las misiones y tareas cumplidas, demostrando un alto sentido patriótico, firmeza y cohesión. Este día, ante nuestra bandera, el altar de la patria, la memoria de cada uno de aquellos nicaragüenses que han entregado lo más sagrado que es su vida misma, ustedes, hermanos soldados, han asumido un compromiso de honor en el que reafirman su entrega y dedicación para cumplir las misiones y tareas que nos demanda la patria, la constitución política, las leyes y nuestra reglamentación institucional, así como a trabajar día a día como hermanos para construir la patria que soñamos con firmeza y cohesión, dando todo por la patria. Los soldados que egresan de este centro de estudio militar cumplen misiones de protección a las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República de Nicaragua. Además, participan en los controles de incendios forestales y agropecuarios, en jornadas de salud, abatización, limpieza y en atención a la población en situaciones de riesgo ante fenómenos naturales. Ha sido una experiencia muy bonita, ha sido un curso muy bonito, parte del proceso que me ha ayudado mucho para seguir adelante, pienso seguir adelante siempre, no pienso quedarme aquí nomás. Me siento bastante orgulloso, recalco de pertenecer a la institución, pienso que represento a todo mi curso, ¿verdad? Porque ese primer expediente es el esfuerzo mío y el de ellos. Durante, estuve en mi preparación de estudio, pues realicé las clases con mucho esmero y con mucho cariño, y así pues con éxito de poder servir a una patria, pues durante mis conocimientos alcanzados aquí en la Escuela Básica de Infantería. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los suboficiales Dani Bustamante y Álvaro Mercado, informó la suboficial Carmen Lazo para Ejército TV, todo por la patria. Ejército TV, todo por la patria.